hola amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este muy bonito y decorativo marco de espejo fácil elegante y económico te invito para que te quede saber cómo se hace esta bonita manualidad este trabajito vamos a utilizar cartón cartón que sea resistente y un espejito de 20 centímetros de ancho aquí vamos a remarcar nuestro espejito lo cortamos al ras y luego le vamos a colocar un pedacito de cinta para poder sujetar a la pared más adelante ahora vamos a hacer el molde para las piecitas que vamos a colocar vamos a utilizar de preferencia como es molde vamos a utilizar cartulina vamos a coger así como este un espacio una piecita de 12 x 6 aquí van 12 vamos a cortar y vamos a trazar una línea por el centro de los 12 centímetros y de los 6 centímetros ahora simplemente vamos a darle la forma de el rombo de cada esquinita las vamos a unir luego cortamos y este va a ser nuestro molde citó recuerden hacemos la línea al centro del rectángulo y así se nos hace muy fácil el rombo que vamos a hacer ahora esto lo vamos a pasar en cartón ahora esto lo vamos a forrar con cartulina espejo miren de esta cartulina vamos a forrar las piecitas vamos simplemente a colocarlo aquí le vamos a dar más o menos un centímetro de espacio y lo recortamos aquí le vamos a remarcar para que a la hora de doblar esto nos quede bien hechecito ya saben con los dos con las esquinas que se vea más prolijo así hacemos en todas nuestras piecitas para forrar aquí presionamos con la uña para que nos quede o con cualquier otro objeto para que nos quede planito y se vea un poquito más este resistente más de mejor calidad el trabajo así vamos a hacer 16 piezas cuando hayamos hecho ya las piezas el moldecito nos va a servir para hacer el otro molde esto para que se nos haga más rápido y más fácil he medido aquí hacia adentro centímetro y medio 1.5 de centímetro entonces vamos a hacer con esto el molde de la pieza que va por la parte de dentro y hacia acá he medido centímetro y medio de aquí hacia cada centímetro y medio y nos va a salir este rombito más pequeñito esto va a servir de molde esto nos va a servir de molde y vamos a utilizar ahora los retacitos que nos han sobrado de foam y escarchado miren hasta la pieza más pequeñita nos va a ayudar aquí y vamos a hacerle el molde citó aquí vamos a hacer por cada una de las piezas grandes que hemos hecho una de foam y aquí simplemente lo vamos a remarcar cortamos y luego vamos a pegar aquí lo podemos pegar con pegamento universal como en este caso o también podemos hacer silicona con esto con silicona o también con pegamento de contacto en este caso prefiero esto porque si no tenemos algún error podemos corregirlo queda muy bonito miren también vamos a utilizar palitos de brocheta de los palitos de brocheta miren vamos a cortarlos en este caso voy a hacerlo por la mitad van a quedar dos palitos de 12 centímetros y medio lo cortamos y esto lo vamos a colocar en el espejo bien ahora esto lo vamos a colocar aquí en nuestro espejito vemos dónde está a ver está la parte de acá está el amarre por la parte de atrás la citó que le puse ahora vamos a echar pegamento y vamos a ir colocando en cuatro partes primero para que se nos haga más fácil y queden bien distanciados vamos a hacer arriba abajo a la derecha y a la izquierda y luego recién colocamos a los otros lados miren aquí he doblado el papel para que se me haga más fácil simplemente echamos silicona y los colocamos bien ahora colocamos de este el cuadro de este cuarta parte vamos a colocar uno aquí y los otros dos aquí y aquí igual es que colocamos aquí en medio luego este aquí y aquí voy a colocar las pesitas que hicimos simplemente vamos a echar un poquito de pegamento en todo el palito y lo colocamos y ahora vamos a colocar de estas piedritas que le llaman diamantes son de acrílicas para eso nos vamos a ayudar de pedacitos de brocheta vamos a cortar pedacitos brochetas como éste miden dos centímetros un poquito más nada más y le vamos a colocar en esta partecita de aquí como he hecho sí vamos a echarle un pedacito de pegamento porque esto no se mueva vamos a colocando aquí en medio y luego encima del pedacito de brocheta vamos a pegar la piedrita echamos así pegamento aquí y la vamos a ir pegando que no se vean más que la piedrita por último vamos a colocar las piedritas de esta misma de acá que hemos puesto aquí vamos a colocarla y para eso vamos a utilizar también palitos de brocheta también que vamos a cortar pequeñitos que sean siempre el palito de brocheta un poquito más grande que la piedrita que vamos a colocar aquí vamos a colocar bien cerca a la esquina echamos un poquito de pegamento y la colocamos ahí cerquita y por encima vamos a colocar la piedrita que esté lo más cerca posible bien amigos y ahí tenemos terminada nuestra bonita manualidad ahí está fácil de hacer elegante económico muy decorativo si te gustó dale una manito arriba suscríbete a mi canal no te olvides de compartir con tus amigos dale click a la campanita para que seas el siguiente en recibir el tutorial que suba nos vemos hasta la próxima bye un saludo